En la nota de bikes de este mes, nuestro especialista Aldo Rivero nos asesora en la elección de la primera mountain bike para nuestros hijos. Cómo elegir la talla de la bici de acuerdo a su altura, qué características debe tener la bicicleta, cuáles son los componentes indispensables para que los chicos pedalen sin cansarse y también la necesidad de inculcarles desde el primer momento el uso del casco. ¡Gracias!